Que Pida Que Pida En vida, tú me quisieras En vida, tú me quisieras De muerto, ya para qué Ay, de muerto, ya para qué En vida tú me quisieras, en vida tú me quisieras Te muerto ya para qué, ay te muerto ya para qué Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día De este mundo me iré, ay de este mundo me iré Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día De este mundo me iré, ay de este mundo me iré Y si me lo vas a dar, dámelo en vida mi amor Te muerto ya para qué Y que viva la bracita, se viva la bracita, se viva y va arriba ¡Vamos, empe! ¡Jajá! 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 Y si me llevé el destino, y si me llevé el destino Recuerdos ya te quedan, recuerdos ya te quedan ¡Jajá! ¡Jajá! Y si me llevé el destino, y si me llevé el destino Recuerdos ya te quedan, recuerdos ya te quedan Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día Y a todos se ha de acabar, y a todos se ha de quedar Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día Y a todos se ha de acabar, y a todos se ha de quedar El día cuando yo muera, a nadie molestaré El día cuando yo muera, a nadie me diga El día cuando yo muera, a nadie molestaré El día cuando yo muera, a nadie me diga Y no te tengo sin chameleces Y la pata se riva, y la pata se riva, y la pata se riva Eso es decir El día cuando yo muera, a nadie me diga El día cuando yo muera, a nadie me diga El día cuando yo muera, a nadie molestaré El día cuando yo muera, a nadie me diga Y arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras Y los calles los solteras Y la pata se riva, a nadie me diga ¿Y dónde están los solteros? Hay solteros, hay solteros Y las solteras Y las familias son chavales A la mano, a la mano, a la mano A la mano te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mano, a la mano, a la mano A la mano te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes pedir A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano A la mano, a la mano, a la mano ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Vamos a pasar por la cantina